Hoy presentamos un incremento de 1.3 por ciento en el número de casos nuevos registrados de acuerdo a su fecha de inicio de los síntomas y de 1.2 por ciento de incremento diario respecto a las muertes. Entonces, como hemos dicho, entendemos que a veces causa un poquito de confusión reconciliar dos ideas. Tenemos cada día más casos, hoy más casos que ayer, sí, hasta el momento así ha ocurrido. Pero la diferencia de casos entre hoy y ayer, si lo comparamos en el hoy y ayer de la semana pasada y el hoy y ayer de la semana antepasada, etcétera, cada vez hay menor diferencia, es decir, el salto, el escalón entre un día y el otro es cada vez proporcionalmente más pequeño. Aún cuando el número de casos ciertamente es mayor, porque ese es un porcentaje respecto a una cantidad cada vez mayor de casos. Pero ¿cómo se interpreta esto? La velocidad de crecimiento de la epidemia es cada vez menor y la velocidad de crecimiento es la aceleración de la epidemia. Entonces, se está desacelerando la epidemia a pesar de que sigue aumentando el número de casos. Gracias por ver el video.